En Bogotá las autoridades siguen trabajando 24-7 para atender las emergencias generadas por cuenta de la lluvia. Jesús Roballo, muy buenas tardes, cuéntenos. Ya hay un mapa de riesgos definidos en la ciudad y cuántas emergencias se han registrado en las últimas horas. Adelante. Así es, buenas tardes. Las emergencias por las lluvias en Bogotá no cesan. El IDJER entregó un balance de seis localidades que se encuentran en diferentes estados de emergencia. Son 14 puntos que han presentado deslizamientos. Además, la Secretaría de Movilidad entregó unas recomendaciones para los conductores de vehículos para evitar los accidentes de tránsito. Según el IDEAM, la primera temporada de lluvias podría extenderse y no finalizar en junio como históricamente se presentaba. En las últimas 24 horas, el IDJER informa que se han presentado varias emergencias en distintos sectores de Bogotá debido a deslizamientos de tierra, producto de las constantes lluvias. Entre los días martes 7 y miércoles 8 de junio se han emitido recomendaciones de evacuación y restricción de uso. A 14 predios localizados en zonas de ladera en las siguientes localidades. Cuatro en Usme, tres en Bosa, dos en Rafael Uribe Uribe, dos en Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usaquén presentan una respectivamente. La Secretaría de Movilidad entrega varias recomendaciones de seguridad vial para prevenir accidentes durante la temporada de invierno. Tratar de manejar a niveles de velocidad más bajo de lo que usualmente se está conduciendo, dado que las distancias de frenado aumentan, teniendo en cuenta que el pavimento se encuentra húmedo o que el piso está húmedo. También los invitamos acá a una revisión de todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico del vehículo, las llantas o los neumáticos, mirar los niveles de presión, mirar la adherencia de los neumáticos, que son muy importantes al momento de tener que hacer una maniobra. Además, se recomienda evitar maniobras arriesgadas en la vía. El IDIGER pide a la ciudadanía evitar arrojar residuos sólidos a la calle, cuerpos de agua y sistemas de alcantarillado.